Las acciones estadounidenses rebotan al alza desde zonas de soporte. El Nasdaq rompe una racha perdedora de siete sesiones consecutivas cayendo. La libra cae a un mínimo de hace 37 años. El crudo cae a niveles de inicios de año. Vamos a ver a continuación lo que ha sucedido en los mercados financieros durante esta semana con el retroceso alcista de las acciones y el desplome que ha tenido el petróleo. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercado del broker ActiveTrace. Las acciones estadounidenses regresan al alza a bajar la tasa de rendimiento de los bonos soberanos. La tasa de rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses cae de un máximo de tres meses. El desplome en el crudo también contribuyó a la subida de las acciones durante la sesión del miércoles. Todos los sectores del S&P 500 cerraron la sesión en positivo excepto el sector de energía debido precisamente a la caída del crudo. El Dow Jones encuentra un soporte en los 31 mil puntos y rebota un 1,4 por ciento al alza durante la sesión del miércoles. El S&P 500 subió un 1,8 por ciento desde los 3 mil 900 puntos en donde también está el 61,8 por ciento retroceso Fibonacci. El Nasdaq también rebota al alza desde el 61,8 por ciento retroceso Fibo alrededor de los 12 mil puntos. Las acciones europeas cerraron levemente al alza excepto el FTSE 100 de Reino Unido el cual cayó un 0,86 por ciento. Las acciones han estado cayendo desde mediados de agosto debido a las señales de contracción que hay en la economía china y en la economía europea. La pregunta ahora es durará el retroceso alcista en las acciones o regresarán con su tendencia bajista. Aunque el índice del dólar retrocedió el billete verde llegó a máximos de hace 24 años frente al yen. El yen es presionado a la baja debido a la política monetaria flexible que mantiene el Banco de Japón en contraste con la política monetaria agresiva que mantiene la Reserva Federal. El dólar también ha sido apoyado por la aversión al riesgo. La divisa actúa como instrumento de refugio cuando aumenta la aversión al riesgo en los mercados. La libra cae un mínimo desde 1985 frente al dólar y llega al 1,1400. Adicionalmente la subida del dólar también ha contribuido a la caída del crudo ya que el commodity es cotizado en dólares en los mercados internacionales. El oro y la plata los cuales también cotizan en dólares en los mercados internacionales se mantienen débiles debido a la fortaleza que ha mostrado el dólar. Los temores de recesión global aumentaron y eso contribuyó a la caída del petróleo. Adicionalmente los datos económicos de China salieron por debajo de lo esperado y eso aumenta los temores de una recesión global. Recordemos que China tiene la segunda economía más grande del mundo y es el primer importador de crudo. Por eso lo que sucede con su economía afecta a los mercados financieros alrededor del mundo. Adicionalmente los problemas en Europa también contribuyeron a los temores de recesión. El petróleo WTI cayó por debajo de los 82 dólares por barril, nivel que no visitaba desde inicio de enero de este año. El Brent también rompió por debajo de los 87 dólares por barril y llega a los niveles de inicio de este año. El crudo también llega a los niveles previo al conflicto en Ucrania y es precisamente el conflicto en Ucrania la principal causa de la inflación en Europa y adicionalmente ha empeorado la crisis energética en el viejo continente. La economía europea tiene más probabilidades de caer en recesión que la economía estadounidense. Para este jueves tenemos el comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria y tipos de interés. Se espera que los tipos de interés en la eurozona suban a un 0,75%. Todo depende del lenguaje que use Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, porque eso podría ocasionar alta volatilidad en los mercados. De llegar a sonar demasiado pesimista con respecto a la inflación, las acciones europeas podrían continuar cayendo. Para este jueves también tenemos el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. En Estados Unidos los tipos de interés también podrían continuar subiendo agresivamente. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar el índice rebota al alza desde la zona de los 31,000 puntos. Sin embargo, pese al retroceso alcista, la tendencia a la baja a corto plazo todavía se mantiene y es posible que el índice llegue a visitar el 76,4% retroceso FIBO alrededor de los 30,735 puntos. El SP500 vemos cómo rebota hacia arriba desde el 61,8% retroceso Fibonacci en los 3,900 puntos. El índice sube exactamente hasta el 50% FIBO en los 3,980 puntos donde podría encontrar algo de resistencia, pero las resistencias más relevantes o más importantes están en las medias móviles, tanto en la media móvil exponencial de 55 días alrededor de los 4,094 puntos o la media móvil exponencial de 200 días en los 4,161 puntos. De regresar hacia abajo y romper por debajo de los 3,900 puntos, el próximo nivel de soporte para el SP500 podría estar en el 76,4% FIBO alrededor de los 3,799 puntos. Sobre el gráfico diario de la libra frente al dólar vemos cómo la paridad cayó hasta el 1,1400 nivel que no visitaba desde hace 37 años. Aquí encuentra algo de soporte la libra frente al dólar e intenta rebotar hacia arriba pero todavía se mantiene bastante débil y podría continuar cayendo. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI vemos cómo el commodity rompe por debajo del 8,200. Sobre el gráfico diario también podemos observar que la media móvil exponencial de 55 días está a punto de cruzar por debajo de la media móvil exponencial de 200 días. De llegar a confirmarse ese cruce de medias móviles se formaría en esta zona lo que conocemos como un cruce de la muerte, el cual tiene implicaciones bajistas para el instrumento a medio plazo. Esto quiere decir que posiblemente el petróleo intente corregir un poco hacia arriba ya que está sobre extendido a la baja pero a medio plazo nos indica el cruce de la muerte que el instrumento podría continuar cayendo. Su próximo soporte por debajo del 8,200 podría estar alrededor del 8,000 para el petróleo WTI. El petróleo Brent cae hacia la zona del 8,700 pero vemos que se consolida alrededor del 8,800. Al igual que el petróleo WTI, el Brent también mantiene esa tendencia bajista a corto plazo. Y también vemos que la media móvil exponencial de 55 días está a punto de cruzar por debajo de la media móvil exponencial de 200 días, formando sobre el Brent también un posible cruce de la muerte. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria. ¡Suscríbete al canal!